Atacando Progreso, va el remate, gol, 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 Gastón Colman, la tomó en la puerta del área, sacudió el rebenque, le pegó abajo contra el Martí que al izquierdo, y a los 11 con 40, el gaucho de la Teja abre la cuenta en el parque, analizando a Nacional, Colman, la tomó en el área, sacó un latigazo bárbaro, que cortó la tarde gris del parque, abre la cuenta el gaucho, se grita en la Teja, Progreso 1, Nacional 0. Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, se los dije hace unos minutos, apenas unos minutos y no cambia Liguera, medio equipo, se va con un disgusto, muy mal planteado el partido por Liguera, muy mal ejecutado por los jugadores, sigo sin entender cuál es el rol, la función de algunos futbolistas que ponen los técnicos y que en la cancha no hacen nada. Y a lo muy mal que decía Daniel, le agrego el muy bien partido planteado por Álvaro Fuertes, no vino a escatimar nada, vino a hacer su juego, intentó buscar siempre arriba y tanto fue, tanto fue, tantas chances, figura había hecho en el partido a Rochet, en esta sí le quedó a Colman, no dudó, la mandó a guardar y a los 11, el 11 pone el 1 a 0. Gracias. 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 Gracias.